Dairon, muchas gracias, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales, hablemos de los torneos de fútbol, que cerraron con gran éxito en 2020 para el municipio de Sonson. Un buen balance arroja el final de los torneos de fútbol en el municipio. El campeonato de mayores, el de la cancha sintética y el campesino, terminaron con éxito gracias a la articulación institucional y compromiso ciudadano. Para mí, creo que para mucha gente ha sido un éxito total los torneos. Primero que todo, felicitar a la misma comunidad, porque están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad hasta donde hemos sido capaces de hacerlo. Y lo otro es la inclusión que hemos tenido en el torneo. Muy buena cobertura, este año tuvimos 18 equipos en el torneo de fútbol, tuvimos 32 equipos en el torneo de la cancha sintética y tuvimos 18 equipos en el torneo campesino. Entonces, es un buen balance, un buen aprovechamiento del tiempo libre y por ende también mejorando la salud mental de toda la ciudadanía del municipio. Lograr este espacio para darle un agradecimiento especial al alcalde municipal por el apoyo que hemos tenido de él, a la administración municipal, a la dirección técnica de deportes y al consejo municipal. Y como siempre yo resalto, el apoyo incondicional que siempre me brindan los compañeros de la dirección técnica de deportes, porque sin ellos fuera imposible el desarrollo de estos torneos. El comercio del municipio también fue fundamental para el desarrollo de los campeonatos, en una versión que tuvo una nutrida participación con los siguientes resultados por campeonato. A ver, en fútbol mayores, los cuatro finalistas fueron el equipo El Carmelo, Servicops y la final jugó San José con el equipo Don Depacho. El equipo Don Depacho se corona campeón, muy buen equipo y unos grandes partidos que estamos observando este año en este torneo. En la cancha sintética, el cuarto puesto lo ocupó el equipo Comercio 4, el tercer puesto Premium y la final se la gana el equipo Venezolanos a Servidores Públicos 1. Un partido empatado que se va a penalti, un gran partido también y tenemos muy buena acogida por parte de la comunidad. Y en el equipo, acá en el torneo campesino, tuvimos la oportunidad de tener los equipos de Los Patos, de Llanadas, Arsenal de Llanadas, Naranjal y los Piratas también de Llanadas. Tuvimos una gran acogida de esta zona fría y también muy buena acogida por parte del campesinado. Para cerrar de forma exitosa el año deportivo en esta disciplina, desde este lunes iniciará un torneo vacacional o navideño en la especialidad. A ver, tuve una gran iniciativa con el señor alcalde de organizar un torneo navideño, un torneo que consiste en la categoría masculina, jugar por barrios, categoría libre va a ser por barrios o por veredas o si son representantes de una empresa, de esa forma pueden jugar. Y en la rama femenina es libre, pueden acompañarse de niñas de todos los barrios e inclusive de municipios cercanos. Entonces va a haber un torneo que empieza el próximo lunes y la final la tendremos el 6 de enero.